Bien, voy a probar mi voz a ver si qué tal sale. Esto es mi confianza que le entrego a mi corazón a Jesús. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. A un lado las armas en las que confiaba y te dejó ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el corazón. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy a recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú, mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó, yo sin nada razón. He borrado la raya que me separaba de tu emisión. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy a recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú, mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy a recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú, mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy a recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú, mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón.